¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio especial porque acaba de salir una versión nueva de iOS. Mirá, a partir del lanzamiento hace algunas semanas de Apple Intelligence, Apple dividió el modo de las betas en dos partes. Es iOS 18 que presentaron la beta 6 de iOS 18 y en paralelo se está llevando adelante lo que va a ser iOS 18.1, que acaban de presentar la beta 2. Y quiero que tengas en cuenta que esta beta 2 en la que estoy ahora en este momento tiene el número de build, es decir, su construcción es la 22B5023E. ¿Por qué? Pensá que cuanto más cerca está de la A es su lanzamiento, por lo tanto, como ya sabemos, en un par de versiones ya vamos a tener el Release Candidate de la 18 y luego va a entrar todo el ciclo final de la 18.1 que incorporará las primeras funciones de Apple Intelligence. Por lo tanto, esta es la versión inicial en la que estamos y un detalle, la instalación pesó 1.48 GB y específicamente la versión de iOS 18.1.2, es decir, beta 2. Bueno, tenés que tener en cuenta que es exclusivamente para el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y en materia de estas funciones están solamente disponibles en iPadOS, en la beta que corresponde, exclusivamente para iPads que tengan procesador de la serie M. En materia de esta actualización, uno de los puntos que hay es que han actualizado la versión del modem, como podés ver, es la 2.16. Muchas personas tuvieron problemas de conectividad, yo no lo experimenté para nada, pero sí se les dio esos problemas. Y ahora te quiero hablar de algunas cuestiones que son importantes, al menos para mí, porque sí las noté y se dieron al menos en mis testeos. Así que te voy a contar que el rendimiento del CPU en la versión 18.1.1, es decir, la primera beta, me dio en modo single del CPU 2.853 puntos. El modo multi me dio 7.195 y el GPU 26.662. Escuchaste bien. Esas fueron las mediciones que me dio en la versión anterior de la beta. La beta 2, en cambio, y esto me sorprendió, me dio justo al revés algunos detalles. Es decir, que el CPU en modo single me dio 2.817. Recordá que el anterior era 53, por lo tanto me dio menos. Y el modo multi me dio 7.047 en relación al 7.195. Es decir, en ambos casos el CPU me dio menos. Sin embargo, en contrapartida, de una manera totalmente sorprendente, el GPU me dio 27.442. En mi experiencia, mirá, se mueve súper fluido. Realmente debo decir que el comportamiento ha sido muy bueno. Dos detalles que me molestaban muchísimo. Por un lado, a mí se me pegaba. Es decir, se quedaba colgado, frisado el teclado. Fundamentalmente en algunas aplicaciones como X o Instagram estaba escribiendo un posteo y algunas teclas se me quedaban pegadas. Eso no pasó más. Y el segundo punto, reconozco que es súper sutil, pero mirá cómo se mueve Siri ahora, fíjate. No sé si notaste que está como un poco más licuoso. Está mucho más fluido. Es un cambio súper sutil. Siri sigue siendo absolutamente igual. En relación a otros detalles que te quiero contar. A ver, todavía no tengo un informe completo para hacer en profundidad. Sí he notado que la 18.1 Beta 1 se había calentado bastante más en mi teléfono que en las versiones anteriores. Y en relación a la batería yo le he notado mucho menos. Pero te quiero mostrar algo. Si venimos acá y vamos al apartado de batería, fíjate que mi batería, soy una persona súper responsable y de hecho te recomiendo que en nuestro canal, en la manzana mordida, te fijes todos los tutoriales que tenemos porque después de un año entero de uso, apenas tengo 159 ciclos. Y habrán visto todos mis videos de todos los viajes. E hice un montón. Los grabo exclusivamente con el iPhone y tengo 100% de batería. Sin embargo, el rendimiento ha bajado mucho en 18.1 y 18.1 Beta 2 todavía no lo sé. Pero sí el calentamiento. Si bien yo estuve haciendo videos en los cuales lo comparé con el S24 Ultra y desde que instalé la primera Beta lo usé muchísimo. Pero para mí el comportamiento ha sido demasiado. Y si volvemos al apartado de batería y vas viendo los usos habituales que tengo, soy una persona súper responsable con los usos. Así que vamos a ver a lo largo del avance. Espero que mejore. Pasemos a funciones específicas de esta actualización. Teniendo en cuenta que lo que van haciendo en 18.1, a medida que van avanzando en una Beta, también mergean. Es decir, funden, mezclan y unen las actualizaciones de la Beta del otro branch. Es decir, las que estaban disponibles en iOS 18, Beta 5, ya están disponibles en la Beta 2 del 18.1. Suena súper trabado, pero confía en mí, eso es así. Entonces, de esa manera vamos incorporando funciones. Y algunas de las funciones me resultan geniales. Como por ejemplo, ahora tenemos el efecto Thanos. Acá estoy en una web, como podés ver hay una publicidad. Simplemente tocando así, le doy acá y puedo elegir la opción de ocultar distracciones. La marco, me dice, ay, ¿querés eliminarla? Sí. Y hace ese efecto Thanos tan bonito. Si cambio de opinión, le puedo dar cancel y se regresa. O puedo hacer así, darle las distracciones, la elimino, le doy done y quedó eliminada para todas las veces que vuelvo a entrar a esta web. Si la quiero recuperar, vuelvo a apretar acá y abajo dice volver a mostrar esas distracciones. Por lo tanto, es un sistema que para mí es una gran actualización. Vamos a pasar a una que me parece que está muy bien, que también la heredaron. Venimos a esta página, donde verás que ahora los íconos los puedo poner en cualquier lado, como ya sabes. Pero vamos a hacer el editor. Vamos a editar. Y bueno, al pie ya tenemos el editor de páginas, que acá tengo las cuatro que estoy usando. Volvemos a este punto, le damos editar y en customizar, es decir, la configuración específica del modo de íconos. Ahora, el modo automático, que es la variación entre claro y oscuro, entre el modo dark, que es el que yo uso, ahora el ícono automático está en la tercera opción. Y otro detalle más. Ahora se pueden hacer algunos ajustes súper sutiles. Vamos a dar el tintado y ha mejorado bastante la fluidez, como podés ver, en este tipo de parámetros. En mi caso, obviamente, vamos a volver a ponerlo, a mí me gusta utilizar el modo de configuración directamente en modo dark, que luce muy bien. Además, también ha habido algunos cambios en el panel. Volvemos a esta parte y lo puedo configurar de una manera distinta en el panel del control central. Y si bien los detalles pueden ser sutiles, ahí están. Le damos agregar y vas a notar que tenemos, primero, el área de captura quedó agrupada. A mí me encanta, me parece súper intuitivo, donde tenemos cámara, escanear y el modo de la lupa. Eso está bastante bien. Y agregaron, en esta área de conectividad, el ícono de Bluetooth. Sin embargo, si lo ponés y lo agregás, vamos a agregarlo y lo ponemos ahí al pie, le damos OK. Si lo apagás y lo encendés, por ejemplo, yo ahora lo dejé apagado. Y voy a chequear y vamos a configuración y me fijo el Bluetooth, verás que está prendido. ¿Ves que sigue prendido? No hay ninguna opción con la que yo lo pueda prender o apagar y hace algo. Pero, bueno, ahí está. También hicieron unos sutiles cambios en los íconos. Find My cambió su ícono, que en mi modo oscuro queda mucho mejor. Y la aplicación de mapas, que debo reconocer que ahora tiene más contraste, pero a mí mucho no me gusta. Entonces se han actualizado esos íconos, tal vez no de la mejor manera. Pasando a unos detalles que son, ya me he dado cuenta, súper polémicos y controversiales. Vamos a la aplicación de fotos. Este es el splash con el que te recibí y te cuenta algunos detalles. Y han cambiado varias cosas, como podés ver. Sacaron la opción de abajo, no tengo ya el carrusel. Y la parte de las carpetas, fíjate, bueno, yo tengo bastante, ha cambiado bastante su tamaño. Ahora es como más grande y queda bastante bien, incluso los álbumes compartidos. Así que hay cambios en esos álbumes que tienen un aspecto y un diseño diferente. A ver, la aplicación tiene algunos detalles que a mí no me terminaron de gustar. Como por ejemplo antes, en el pie de las fotos tenías el modo de sincronización. Y ahora está acá arriba, donde dice que fue sincronizado. Si vos no lo tenés sincronizado, aparece ahí. Por lo tanto, son dos pasos cuando querés forzar el sincronizado de las fotos. Sin embargo, bueno, son mejoras y cambios que la gente debe acostumbrarse. En configuraciones, y vamos a general y te darás cuenta aquí. Autocompletado y password, bueno, cambiaron el ícono. Bueno, súper sutil, muchas personas lo notaron, yo no me di cuenta. Ahora que lo veo y lo comparo, sí me doy cuenta, pero bueno, tampoco me parece que haya sido un cambio tan importante. Sin embargo, hay un cambio en almacenamiento que me parece que estaba bastante bueno. Venimos acá, acá es donde podemos ver todas las aplicaciones. Y claro, vos tenías aplicaciones ocultas, sin embargo, acá aparecían. Entonces, ahora pusieron este nuevo apartado que dice Hidden Apps, que si vos querés ver cuáles son, tenés que cliquear y poner la misma clave para poder accederla. Porque si no, vos tenías aplicaciones ocultas, pero venías a la parte de configuraciones y sin poner la clave veías lo que ocupaban y que estaban ahí. Entonces, ese era un error de consistencia y de protección de datos. Otro cambio es si volvemos para General y vamos al Global y llegamos hasta iCloud, verás que tiene cambios sutiles en algunos íconos, fundamentalmente en esta parte de aquí abajo, que en mi caso, que tengo modo oscuro, va mucho mejor. Pasando a algunos detalles un poco más sutiles, pero por ejemplo, en la app de Notas estás presentado con esta nueva pantalla y tiene algunas mejoras en relación a lo que se puede hacer. Al igual que todavía podemos seguir grabando las llamadas y el traductor, que para mi sorpresa funciona increíble, incluso para traducciones en tiempo real, también tiene un nuevo splash con algunas configuraciones optimizadas que te muestran esas nuevas funciones. Que aparentemente han mejorado un montón, lo vamos a ver, pero otras personas dicen que son los mismos cambios que estaban en las betas anteriores. Así que eso va a requerir algunas pruebas futuras. Volviendo al tema del teclado, te quiero mostrar que, en mi opinión, si vamos al teclado de emojis, hay algunos cambios sutiles entre los stickers y las funciones, tal vez en una relación de tamaño y distribución. Que si bien no son muy grandes, sí me parece que está muy bien. Así que te voy a dar mis primeras impresiones de esta nueva beta. Es una beta continuista que lo que hace es actualizar para que no haya regressions. Es decir, que la beta de 18.1, beta 1, tenga los cambios sumados a los que fueron notando con problemas, como por ejemplo el modem para conectividad, o el tema del teclado, o el tema de la fluidez de movimientos. Que para mi se ganó un montón, a pesar de que el CPU tiene un menor rendimiento. En relación de eso, lo tienen que unir con todas las actualizaciones de la versión 18. Es decir, que la beta 5 va a estar incorporada en la beta del 18.1, beta 2. Por lo tanto, ahora cuando salgan todos los cambios de la 6, se van a incorporar en la beta 3 de 18.1. Y esa va a ser la dinámica. Siempre y cuando que tengamos claro que primero va a salir iOS 18 con todas las funciones, que ya no le falta mucho. Estamos a muy pocas semanas del lanzamiento de la serie 16 de los iPhones. Por lo tanto, eso va a ser el próximo paso para incorporar las funciones de Apple Intelligence. Y no van a estar disponibles, como ya sabemos, en el territorio chino por ahora, ni en la Unión Europea. Así que, bueno, espero que este episodio te haya gustado, te haya atraído las funciones. Y bueno, si fue así, podrías considerar darnos un like, suscribirte y saber que tenemos un área VIP en La Manzana Mordida. Con regalos increíbles como este, un montón de cosas, cursos, seminarios y todos estos episodios que te dejo para que nos sigas. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida. Y vamos a estar siguiendo todas las actualizaciones en todos los episodios. No te los pierdas. Chau, chau. Chau.